¡Suscríbete! Un storyboard particularmente difícil Fabuloso y es el de Néstor Carlos Kirchner Me emociono Es emocionante Es más difícil hacer un storyboard Para mí, o sea, me pasa esto con tiempo presente O muy cercano Del cual todas las personas Han participado, más si se sienten ampliamente Conmovidas por la figura, más si la sienten cercana Porque a veces una figura más bardeada Más bastardeada es como Hasta, bueno, le encuentro luz y sombra Néstor, que todo el mundo Gran parte de nuestro oyentado lo tiene allá arriba A veces es difícil, porque uno parte De cierta premisa de que sus datos se conocen O lo que ya hay, viste Es como historia conocida Cuestión, nada de eso va a pasar porque esto es storyboard Y es un mundo fabuloso y esto va a ser increíble Bien Sin argumentación, me encanta Tengo miedo 25 de febrero de 1950 Nace en Calafate Néstor Carlos Kirchner Descendiente de suizo-alemanes por parte paterna Y croatas por parte materna Algo muy común ahí en el sur No sé por qué van los croatas a reproducirse Atente a este dato Su abuelo fundó la UCR en territorio nacional de Santa Cruz El abuelo de Néstor era amigo de Vicentín Inicéforo Inicéforo 100% Chequeado ¿Por qué le decís con no? Atención a este dato Convulsa Esto derivó en que se le fuese un ojo al carajo ¿Vieron? Hay algo Sí Hay algo que me da mucha risa Pero es terrible Que la recomendación medicinal en esa época Era tapar el ojo virolo Para que se ordenara O sea que Néstor anduvo Es como cuando se te rompe un electrodoméstico Que te digo Lo voy a guardar en este cajón Y al año volvés y anda La verdad que anda No puede ser más cabeza la recomendación del médico Tipo ¿Y si lo tapás? O sea Digo Es un ojo mirando para allá Tapáselo Es ahora Néstor anduvo como dos O tapale el bueno para que practique el malo No, no Néstor anduvo Little Néstor Anduvo como dos años de su vida Con un parche en el ojo Chocándose las cosas Porque un médico le dijo Tapalo a ver qué pasa Obviamente le sacaron el parche Y el ojo seguía Tipo En cualquier otro lado No funcionaba La próxima La próxima Probamos con otra cosa ¿No? Bueno Dicen que Néstor Quiso seguir la carrera docente Como una de sus primeras vocaciones Y atente a esto Porque son estas cosas de la historia Que a mí me vuelven loco No pudo Porque uno de los requisitos Del Ministerio de Educación de la época Era la correcta pronunciación Y Néstor tenía problemas de pronunciación Como todos sabemos hoy Entonces Fíjate Que por una aparente dificultad En el habla ¿Sí? O sea Virólo con un parche Y sin poder hablar Eso evitó que quizás El futuro alternativo de Néstor Hubiera sido un humilde Modesto docente de Santa Cruz Activo políticamente Probablemente reprimido Por algún gobierno provincial Digamos ¿No? Sí Además En esa zona especialmente Entonces De ahí pasó a Bueno Derivó en todas las otras Tipos de búsquedas Que tenía Néstor Hasta por ejemplo Decirse por la abogacía Como saben Estudió en La Plata La Plata ¿Sí? Antes de eso También jugaba al básquet Parece que era muy bueno Acá hay una anécdota de esas Que para mí Muy alto él ¿No? Sí Datos que importan No pero sí Y para el básquet Todo eso Lombrosianamente Y espiritualmente Hace a la cosmovisión De una persona Nosotros No descartamos ninguna data Esto no significa juzgar a alguien Por cómo se ve Significa utilizar la data Entonces Un borde total Cuando era basquetbolista Ahí en Santa Cruz Anécdota También Dentro de todo conocida Tuvieron un altercado Con el colegio salesiano Se picó todo mal Néstor Muy calentón Se picó Desde pibe Parece que la pudre mal O sea se va la mano El DT propio Lo saca a la gancha Le da un minuto Néstor Re caliente Después se lo cruza Su propio entrenador Ahí en el bar de En Santa Cruz De haber tres lugares Así que te cruzas obligadamente No pero Santa Cruz era No 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 Río Gallegos Menos todavía Tengo un amigo Río Gallegos Y vos tipisich También hijo de croata Debe ser primo de Néstor Cuestión Yo tengo también familia Croata En Neuquén Bueno algo está pasando Yo no tengo familia Ni casa Les mando un abrazo Todos basquetbolistas Perfecto Se lo cruza el DT a Néstor Y Néstor ya Le bajó la calentura Le fue a hablar Le dijo Che está todo bien Que se yo Me calente Disculpa Entra el árbitro del partido El DT dice Néstor se le fue al humo de vuelta Como si la falta Se le hubiera cobrado recién Y lo fue a reputear Al árbitro Para irse a las manos Contra él Digo no Características de Néstor Kirchner Joven Muy joven No se había ido ni a la plata Todavía A donde después Efectivamente Se consolida como Militante político Quiero decir esto Lógicamente Los primeros pasos de Néstor Fueron en la militancia estudiantil Yo siempre bardeo La militancia estudiantil Pero hoy soy cuckaboard Y entonces también voy a aclarar Algo que es necesario Y es que la militancia estudiantil Es la mejora formadora De cuadros En el mundo La mayoría De cuadros dirigenciales De primera línea En el planeta Iniciaron sus pasos En la militancia universitaria ¿Por qué? Justamente por las condiciones En las cuales Suelen hacer tan nocivas Que es que te quema Te vuelve loco Y es una suerte De gran horno nuclear En el cual pasas Por tantas experiencias En tanto corto tiempo Y te quema tanto Que salís o Néstor Kirchner O fundido y muerto Claro ¿Sí? Sí o Con ganas de pensar En una empresita Y hacer tu plata También cuadros Cuadros empresariales Cuadros políticos Digamos Gente con muchas habilidades Fíjense En esa época Otro dato así loco El responsable político Néstor era Carlos Kunkel No sé si la sabían esa Su primer responsable Fue el flaco Kunkel Que después Lo secundiaba Desde el Congreso ¿No? Cuestión Ahí conoce A Cristina Fernández Y se casan Inmediatamente Como que a los seis meses Se casa con Cristina Yo creo que No sé Néstor dijo Es ahora Básicamente Y fue all in ¿No? A partir de ahí Ellos Esto ya estamos Acercándonos al 76 Siguen militando Uno de sus primeros Espacios de militancia Es efectivamente En El peronismo de izquierda ¿No? Estudiantil Esos fueron sus pasos Más formativos Pero después Hacia el 76 Con la dictadura Hacia toda la cuestión De la discusión De la clandestinidad O sea Muchos de sus compañeros Que estaban al lado de él Es difícil evaluar Esta cosa del presente Porque parece tan raro Pensar ahora ¿Quién sería la clandestinidad? Pero en ese momento Era una discusión real ¿Cómo encaramos este proceso? ¿No? Pasemos a la clandestinidad Néstor y Cristina Siempre bregaron Por una vía institucional ¿No? Incluso en dictadura La superficie política De todas formas Bueno Ellos vuelven ¿Sí? Al sur Básicamente Se ponen un estudio jurídico Junto a Cristina Y acá viene una parte importante ¿No? De la vida de Néstor Porque es la formación Es la previa A su carrera A lo que iba a ser Néstor Después el día de mañana En el sur Él se dedica A construir Poder Y plata ¿Y por qué quiero decir esto Con claridad? Porque suele haber Un gran estigma En el campo popular Y en el pensamiento Del arco progresista Al respecto de hacer guita Y hay una verdad Dura Pero real Que es que sin plata No puedes hacer nada Entonces Si vos no generas Los medios de acumulación En los parámetros Que vos quieras Y con la distribución Que vos quieras No podés modificar la realidad Porque no vas a jugar De ninguna forma Con las de ganar Y entonces Y además Más allá de la dimensión política En la dimensión individual A las personas Nos gusta la plata Como si estuviera mal O sea Me parece que esto Nos podemos Podemos tener problemas Con esa afirmación Podemos tener un montón De cuestionamientos Respecto de cómo se gana la plata Pero nos gusta la plata ¿Pero sabés por qué digo esto? Porque desde el momento Desde el momento Si te gusta hacer cosas Te gusta la plata Hacer cosas Vale Si te gusta hacer cosas Necesitas plata Claro Te gusta o no te gusta Te vas a morir si no Entonces Lo que yo digo es Quiero sacarle el arma A ciertos sectores El video de la nata De Néstor Viendo una caja fuerte Diciendo Cuando veo estas cajas Éxtasis No sé si no lo vieron alguna vez Lo googlean La nata Néstor Éxtasis Lo van a ver Que es tipo Sabía que era malo ¿Entendés? No sé loco Si habíamos traído una caja fuerte Llena de oro Probablemente yo también Pongo a bailar Como un oragatón Frente a la caja Así diciendo El dios del dinero ¿Entendés? Sobre todo si sabés que es tuya Y que te la ganaste trabajando Cuestión ¿Y por qué digo esto? De vuelta Sur Construcción de poder De Néstor Kirchner Gran parte de su círculo de confianza Viene de ahí ¿Sí? Julio De Vido De hablar Cristina Kirchner Él hace su primera campaña A intendente de Río Gallegos Y la guita que hacen Con el estudio jurídico La empiezan a invertir En bienes raíces ¿Sí? Propiedades Propiedades en el sur Él empieza a crecer Efectivamente Políticamente Hasta convertirse en gobernador ¿Sí? De Santa Cruz Electo con el 61% De los votos Me imaginen esto Al respecto de su gestión Que reelige con el 66 Sí, una locura Si el 61 les parecía bastante La reelección es Amplía todavía más El contexto Es de asumir En la provincia También completamente quebrada O sea Hay una tradición en Néstor De asumir cosas Prendidas a fuego Básicamente Es agarrar las cosas En el peor momento posible Y con La fuerte El fuerte componente Del desendeudamiento También en Santa Cruz La provincia Estaba mega endeudada Y lo primero que hace él Es empezar un plan de reconstrucción Que desendeude la provincia A partir de ahí Él empieza a tener ya Sus primeros enfrentamientos Con el gobierno De Menem Esto lo cuenta muy bien También Cristina Al respecto de la votación De la interna ¿No? Cristina era más Menemista En su perspectiva De la renovación partidaria Néstor siempre fue partidario De la renovación De Cafiero Digamos Él estaba claramente alineado En el otro sector Acá digo En todo este periodo También es que conoce Por ejemplo A Alberto Fernández Se los presenta Eduardo Valdés Amigo en común También lo conoce acá Y empiezan a formar Este grupo de pensamiento Que es este Incipiente Grupo Calafate ¿Sí? Quiero decir algo Porque después va Un tercer mandato Él es electo Por tercera vez Para la gobernación De Santa Cruz Y dice Esta va a ser mi última Ella empezaba a pensar En su vida presidencial Pero ni en pedo Cuando le llegó La pensaba hacia 2007 ¿Sí? Como mucho En una de esas internas También porque Poder y plata Lo quiero decir Sin amagues Básicamente P-I-P Sí Poder y plata Y perónico Al respecto de poder Para que no le queden dudas Algunas de las cosmovisiones De Néstor Kirchner Tengo un audio Tengo un audio Que lo voy a pedir Ahora que es el primero Es un audio picante Las épocas aproximadamente 2002 Escuchen lo que decía Néstor Se escucha muy mal Igual pero Si van a la casa De un compañero A molestarlo Vamos a ir 200 300 500 A molestarlo Contexto interna Política Relección Quilombo Iremos 200 300 500 A la casa De ellos ¿Sí? Néstor Kirchner No se jode ¿Sí? Eso va de a poquito La construcción De poder político ¿Cómo iría a molestar Al otro? Cuestión Te quiero mucho Cristian ¿Cómo arrancan entonces Los problemas de esta proyección? ¿Cómo vas desde el sur Desconocido y sin votos? Y efectivamente esto También era un problema Para Néstor Acá tenemos algunas anécdotas Hay una que cuenta Artemio López Que Néstor le decía Su principal preocupación Era ¿Sabes que quiero? Quiero que cuando se hable De política nacional Al menos me nombren Dice Néstor O sea Fijate lo que le decía A Artemio López Tipo ¿No se puede poner mi nombre En algún lugar? ¿No se puede insertar eso? Bueno Fijate Después otra también ¿No? Una que contaba José Pepe Pampuro Que era ya Parte de la política Y de la campaña De Néstor A semanas antes De la elección Del 2003 Una persona ahí En Lanús Que estaba manejando Haciendo la campaña Por él Le dice a Pepe Pampuro Le dice Pepe Yo te banco Te lo voto al tuyo Lo voto a Kissinger No ¿Sí? No se sabe Kissinger Hoy parece muy normal Bueno me acuerdo El chiste de CQC Cuando fue esa elección Que fueron al acto Que no me acuerdo Donde era de cierre De campaña No me acuerdo Donde era Y el chiste Que hacía el notero Que no me acuerdo Quién era tampoco Era con un tablero Así decía Escribe el nombre De tu candidato Y nadie escribió No se puede Obviamente lo editaron Y seguramente lo que lo escribieron Bien lo sacaron No pero aparte A ver Hoy con el diario el lunes Parece muy normal Kissinger 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 Ese momento es un impedimento Objetivo electoral Es tipo Es un candidato Impronunciable Sí muy difícil Impronunciable Y desconocido Como si Perón Se hubiera llamado Perín Sí sí Peristagen Peristagen En realidad O sea es como mucho Hay otras connotaciones También en el diario argentino Al respecto de eso ¿Qué es lo que pasa? Néstor empieza a llevarse También un poco mal Con Dualde A Dualde le parecía Un loco Néstor era un tipo De un temperamento complejo Lo vamos a ver más adelante Con las anécdotas Si es que llevo con el tiempo Gritando La cuestión básicamente Es que Dualde hubiera Casi que preferido A cualquier otro candidato Del PJ Que no sea Néstor O sea Dualde le ofrece primero La candidatura a Solá Gobernador de la provincia Que la rechaza Quería que fuese Rucauf Por ejemplo ¿Por qué la rechaza? No perdón Rucauf no ¿Por qué rechazar eso? Porque el país Era un quilombo ¿Quién agarraba eso? Pero es la única forma De que Solá llegue a presidente No lo pudo ver A ver No La verdad que no Mejor Porque si llegas Fracasas ¿Por qué no nos remontamos A ese momento De la historia argentina? ¿Tuviste? ¿Tuviste? Cinco No sé cuánto presidente En tres días Incalculable Bueno Una locura total Tenés a Dualde En un interín Pero lleno de conflictividad ¿Sí? Lleno de conflictividad Dos muertos Costec y Santillán O sea No era Era Sí, dos muertos Después de los 38 Que dejó de la rúa No, ni hablar Te estoy hablando De ese momento De esa foto Agarrar Era agarrar un muerto O sea Agarrar era agarrar Una O sea Un fierro caliente Y sostenerlo en las manos Y eso creo que también habla Del temperamento De Néstor Kirchner O sea Porque efectivamente No fue solo Solá Que no agarró Fue Reutemann Que no agarró Claro Fue de la sota Que no agarró Me sorprendió ese O sea Una cantidad de gente Formada en el poder Y para el poder Con una ambición presidencial Incuestionable Que dijeron No es ahora Cualquiera que entre Esta picadora de carne Sale muerto Claro ¿Quién quedaba? Néstor ¿Entendido? Eh Apellido impronunciable Desconocido Vengo del sur ¿Cómo estás Dualde? Te odio O sea La frase de Dualde era Cada vez que lo Cada vez que puede Me putea Dice Dualde ¿Quién nace ahí de mediador? Bueno Alberto Fernández Alberto Fernández Era un joven liberal Sector cabalo Que después se puso A trabajar con Dualde Y hace un poco de puente Porque es el punto De conexión entre Trabajar con el equipo De Dualde E irse al de Néstor ¿Sí? Nuestro hoy presidente Armador ¿Cuál es el gran ¿Cuál es el gran acierto De Dualde? Bueno La rosca con el PJ Porque el gran impedimento Era Menem ¿Sí? Y su Tercera Iba a ganar ¿Sí? Entonces ¿Qué pasa? Si el PJ lo definía en internas Menem arrasaba Y claramente era el candidato Del PJ Dualde Con alguna magia Que no vamos a desarrollar En este corto tiempo Frena La interna del PJ Habilitando que todos Puedan usar el sello partidario Hace una suerte de Paso en las oficiales Solo del PJ Digamos una cosa rarísima Y entonces permite Que se pueda presentar Después Todos sabemos Con el escudito en la Sí, sí, sí Después todos sabemos Qué locura que eso Te determina una elección También Totalmente Usar el sello O no usarlo No es para nada No, no solo eso Si se resolvía en una interna Menem ganaba Capaz no perdía Las generales contra otro Pero que ganaba la interna El PJ La ganaba indiscutidamente Entonces ¿Qué es lo que pasa? Todos sabemos Menem gana esas elecciones Y después se baja Se baja en una mezcla Entre astucia mística Y hijaputes absoluta Que es agarrar Y dejarlo A Néstor Kirchner Con la menor legitimidad posible Para gobernar Porque Menem prefería Retirarse invicto ¿Sí? O sea una decisión Absolutamente Alto Gil No, no Pero Gil Muy hombre Era tipo Me retiro Mi poder cósmico absoluto Nunca perdí una elección Soy invincible Pero ahora Senador vitalísimo Claro Me retiro con el mayor poder político Y desde ahí Negocio también Porque se le venían Los problemas judiciales Al turco Entonces No sé si es tan Gil A lo sumo es Garca Pero bueno Pasaba eso Ahí arranca La asunción de Néstor Kirchner Recordemos su campaña Esto para mí Esto me vuelve loco Porque siento que lo planteas hoy Y te dicen que estuvieras muerto Por dentro Para ser una lechuga El eslogan de campaña Néstor ¿Ustedes se lo acuerdan? Un país normal ¿No? No Ese es el de Wiener No El de Wiener después Todo el mundo asocia Un país normal Pero porque es el mismo espíritu Es un país en serio Un país en serio Pero bien O sea Igual a lo fin El ejemplo sirve igual O sea Porque podría haber sido Un país normal Lo que digo es que El ansia era Que después del caos Y el desmadre absoluto Había que tener algún tipo de Seriedad O normalidad También Igual es loco que les haya pasado eso Porque le pasa a todo el mundo Pero yo creo que escuché a Alberto En campaña Ah no sé Pero porque le pasa a todo el mundo O sea Es probable que le haya pasado a Alberto también La campaña le pasa a Alberto también Alberto de gente La campaña es Un país en serio Es presigente Y después Hermes Wiener hizo La gran campaña de Un país normal Pero es el mismo espíritu ¿Sí? El mismo espíritu Excelente nombre Hermes Wiener ¿Sí? Eso también que quede claro Por favor Excelente nombre Hay una sorpresa con Wiener En el zip de caricias Para la gente de honor Sí Es verdad Cuestión No es mentira Entramos en la asunción De Néstor Kirchner Una persona que asume El bastón de mando Y juguetea ¿No? Con ese bastón ¿Yo por qué aclaro Todas estas cosas? Sí, se puso todo al revés Muy desprolijo Él se notó que era Bueno En ese día Pero no solo eso Juguetón O sea, crisis institucional total Se lo da a Dualde Él lo agarra como diciendo Al fin llegué Y después se pone a hacer como Es que lo agarra al revés Y hace como Tac, tac Y Cristina se lo da vuelta Me acuerdo Corporalmente incómodo también Viste Hay un montón de elementos Que yo lo aclaro Porque insisto Para nosotros es O sea, todos nos acordamos De esa imagen Yo insisto que hay gente Muy joven Que para mí no sé si vio esto No, no, no No sé Tiene tan presente que Néstor Presidente En el marco de causa institucional total Se puso a juguetear Con el bastón de mando Para mí la sensación De Yo era una persona Adulta 12 años 13 años Sí, en ese momento La sensación era de un niño Llega Viste cuando Sos pre-adolescente Que tu cuerpo crece muy de golpe Y se nota que no entiendes Tu cuerpo del todo Parecía ese tipo Esa edad Y aparte una cosa Como de alegría Y de proponer cosas Cuando era más para llorar Acababa de comerse La cámara en la frente Sí, tenía acá sangrando Voy a saltearme Insisto que este story Igual es un quilombo Rafael Bielsa Ex canciller ¿Cómo lo definía? ¿Cómo definía Néstor? Habitualmente jovial Hasta jocoso Era el compañero Del colegio secundario Que siempre da el presente Con una broma pesada Cuando algo le preocupaba Se sumía en un mutismo marcado Y cuando algo lo contrariaba Estallaba como un arsenal Hay algo de infantil Néstor Hay algo de jodón Hay algo de espontaneidad Y todo el mundo Lo recuerda así Yo no lo conocí No tuve el honor De conocerlo Ni de cerca Ni de verlo Conozco mucha gente Que sí lo conoció Y todos Te tiran lo mismo Era un nene gigante Era un nene gigante Boludeando Y que te tironeaba la oreja Y te pegó un churrascazo Cuando pasabas por atrás ¿Quién es? ¿Quién es? Es el presidente O sea Hay algo de eso Que lo dicen todos Ya que estamos Tiro otra también Que dice el Rafa Porque es desde ese primer momento Él dice que lo que más admiraba de Néstor Es que no podía creer Lo fácil que se apropió de ese lugar Él dice Hay gente que nunca llega a sentarse en esa silla Néstor parecía que estuvo toda su vida sentado ahí O sea Llegar y mandar Ejecutar el poder No es fácil E insisto Néstor era una mentalidad de construcción de poder absoluto Era una persona obsesiva Y completamente loca Yo creo que el término Full Madness Es en honor a Néstor Carlos Kirchner O sea Es algo que Cuando te pones a ver anécdotas de su gestión Y cosas que hizo 0033 34 casi En lo que decías total Miró una anécdota también del Rafa Bielsa Él tenía la costumbre de que cuando hablaban Le punteaba sus charlas Y se las mandaba por mail a Néstor Néstor nunca se las respondía por texto Y los llamaba inmediatamente Y un día el Rafa le dijo Che, escuchame ¿Por qué nunca me respondés el mail? No, ¿por qué nunca me respondés? Siempre te respondo Le dice Néstor No, no ¿Por qué no me escribís? Y Néstor le dice Porque yo sé que vos estás escribiendo un libro Y no quiero que quede nada por escrito de mi parte Yo voy a decir que es verdad Lo que quiero que sea verdad Y voy a decir que mentís Y ahí va a ser tu palabra contra la mía En lo que no me guste Entonces O sea, su forma de construir poder Que decís vos con tanta habilidad ¿En qué está basado exactamente? ¿Por qué lo afirmas así? Porque Dos cuestiones La primera Que él Yo creo que tenía muy claro Que asumía en un contexto de emergencia Y entró Primero a corporizar el poder Había algo de Néstor De estar presente En todos los conflictos existentes Vamos a un ejemplo por caso A las 48 horas de asumir Se va volando Al conflicto docente En Entre Ríos Absolutamente inédito O sea El presidente de la nación Va en carne A resolver un conflicto Saralial En una provincia Y perdón ¿Viste cuando hablamos Esto del contexto? Diez minutos antes Militantes peronistas De ATE ¿Sí? A Sergio Montiel Al gobernador Lo habían entrado A la casa No, afuera nomás Lo golpearon Y le cortaron la cara Lo habían tajeado O sea Tranca ¿Se entiende lo que digo? Ahora es muy difícil Un nivel de violencia Desactivado Ya muy, muy grande Sí, cuando uno dice Como, o sea No es la vara Estaba muy baja La vara estaba en otro lado No, no Acefalía total Y guerra O sea No guerra Pero sí como una cosa De rebelión total Había que reconstituir el poder Y yo creo que el primer reflejo Fue físico de Néstor Ir a los lugares ¿Sí? Ir a construir ese poder Resolverlo puntualmente Fijate la discusión Respecto al ministro de Economía Con respecto a esa guita Filmus le pregunta Che, bueno Hay que ver si está la plata Dejame que lo hable Con el ministro de Economía Néstor dice Yo soy el ministro de Economía Hay plata No había plata ¿Sí? No había plata Pero hay plata Para esto O sea Hay algo De asumir todas las funciones Porque no hay institucionalidad Y eso es real Había un descrédito total Del poder del Estado Lo cuenta también Pablo Feinman José Pablo Feinman En el libro El Flaco Un gran libro Si te fumás a Feinman Porque viste que es complejo A veces literariamente Tuve épocas en las que me iba a dormir Con filosofía aquí y ahora Bueno Grande José Pablo Y que Papi Progres Podemos Sí Es un tipo que a veces Cuando escribes Es muy autorreferenciado O sea Te tenés que bancar De repente Que está hablando Néstor Y hay de repente Un capítulo que dice Voy a contarles algo De mí De José Pablo Feinman El día El día que descubrí El café negro Sí Bueno Ok Pero ese libro Tiene anécdotas Que están buenísimas Una de las cuales Es efectivamente Viste La construcción De ese poder Por ejemplo Tiene la discusión Sobre los derechos humanos Pablo Feinman Había sacado una nota Al respecto de Recuperar a los asambleístas Y a los sectores No organizados Para el Estado Néstor lo llama Desde el avión Otra gran característica Néstor Vos eras un periodista Escribías algo Y te llamaba O sea Era Ese es el nivel de obsesión ¿Se entiende? O sea Es muy raro de entender ahora Pero es un tipo Metido en absolutamente Todo Vos capaz escribías Una nota en un medio Y te llamaba el presidente De hecho Dejame hacer un paréntesis Antes de contar esto Famosa también anécdota De Néstor Kirchner Los primeros días de gobierno Él llegaba muy temprano A Casa Rosada Y agarraba las guías amarillas Un viejo artefacto Donde estaban los teléfonos antes Uy las guías amarillas Llamaba números al azar Para contarles que era Presidente de la nación Y le preguntaba ¿Qué opinaba? ¿Qué querían que hiciera? Y arreglaba sus problemas Por ejemplo Esto es real Anécdota de Kirchner Dice que Esto es real La mayoría de la gente No le creía La mayoría de la gente Y hoy además Época de jodas telefónicas A full Y él entraba Y era eso Era una cosa como Entre obsesión De que se le pasaran cosas En no querer perderse de nada Otra de este mismo tenor Parrilli Que todo Todo el género Llamadas con Parrilli Soy yo Cristina Para mí es una Gran debilidad absoluta Pero bueno Parrilli por ejemplo Martes antes de la asunción Sale del banco Lo llama Néstor Y le dice Che ¿Qué vas a hacer de tu vida? Y Parrilli dice No bueno Yo voy a volver a mi estudio abogado Le dice Bueno perfecto Ahora en un rato Anuncio a mi gabinete Y sos el secretario general De presidencia Ahora te llama Alberto Si él te va a contar Un poco como es Tac te corta Otra de Parrilli Estaba en un casamiento El género llamadas a Parrilli Es un spin off para Warner Es una sitcom de Warner Estaba en un casamiento Estaba tranquilo Si estaba con un momento De felicidad Soy Parrilli Estoy libre Y agarra la suena del teléfono Y siempre muy desorientado Se acaba de despertar En una siesta Parrilli Y amigable Te llaman Néstor Dice Parrilli ¿Estás viendo Crónica? No Estoy en un casamiento Claro Es algo fantástico No estoy haciendo rápido Bueno no Estoy acá en un casamiento Le dice Bueno escuchá Averiguá quién es esta señora Que está contando el problema Este que está teniendo Contactala Resolvelo para el lunes O sea Lo cuenta Parrilli Y Parrilli aclara Esto no fue una excepción No Que quema gorra No no Bueno Vamos a la otra cosa Todos los seres humanos Que trabajaron con Néstor Dicen que estaba loco Néstor estaba loco Ok Bueno Cristina tiene algo También muy así De estar en todo Totalmente Estar en todo De una forma Medio Mi hermana me acuerdo Que laburó En varias series De TV pública Que se yo Y una vez Cristina le dijo Vos haces tal persona Tipo Vos sos Martina No 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 Eso Buenísimo Señora loca Eso a todos Vuelvo a la discusión Con Pablo Feinman Presidenta de la nación Pablo Feinman había escrito Sobre recuperar a los asambleístas Néstor lo llama y le dice Estás equivocado ¿Por qué? Porque los asambleístas Los autonomistas Construyen contra el Estado Contra el poder Nosotros ahora somos el Estado Tenemos que usar todos los recursos del Estado Para construir Y Feinman dice ¿Podemos hacer eso? Por supuesto que podemos Somos el Estado Podemos hacer lo que sea Le dice Néstor ¿Qué le dice Néstor? La clave son los derechos humanos Esto quizás suene fuerte Para algunos sectores De hecho, claro, no Y es más Muchos sectores más de izquierda Que dicen Néstor Kirchner Se apropia de los derechos humanos Bueno En términos de movimiento político Kirchner dice Yo necesito los derechos humanos Acá hay un capital simbólico Sobre el cual voy a construir Esto fue así O sea, te puede gustar más o menos Pero Néstor le dice ¿Qué opinas de Ebe? Le dice a Pablo Feinman Y Feinman le dice Me gusta más Estela ¿No? Me gusta más Estela Y Néstor dice Son parecidos Son parecidos Y Néstor le dice Está todo bien con Estela Necesitamos a Ebe Ebe es un tanque Dice Néstor Entonces, fíjate ahí ¿No? Construcción de poder Otra que cuenta Pablo Feinman Para que algunas personas Josepa ¿Qué dice Josepa? El Josepa A él lo invitaba mucho Durante una época Hasta que después se peleó Y lo mandó a cagar Pero en una época Le invitaba mucho Dice que un día llegaron Y estaban con todo el mapa De la provincia de Buenos Aires Desplegado Junto a Alberto Fernández Señalando intendencias y lugares Dice que Néstor agarra Y dice ¿A quién tenemos? Acá Y Alberto le dice Bueno, viste en la tecla Ahí no tenemos a nadie Entonces Feinman dijo Observando, viste Era un intelectual Observando el mundo En la política Hola, estoy observando Oh Dios Cuestión Así habla No tenemos a nadie Acá le dice Alberto Bueno ¿A quién podemos comprar? Pregunta Néstor ¿Quién es el más barato? Pregunta Néstor Alberto le dice Uno de Patty ¿Sí? Patty No hay más turbio que Patty ¿Sí? No hay Entonces Feinman dice Oh, santo Dios ¿Entendés? Esto Oh, no Esto es terrible ¿Entendés? Así habla Feinman dice Bueno, pará Y porque acababa de vacacionar En La Rioja Capaz podemos hacer otra cosa Dice Feinman Y Néstor le dice A ver, ¿qué podemos hacer? No, bueno Podemos no ir con nadie Y yo le explico al PJ Que no puse a ningún candidato Porque nadie Me gustaba Digamos Y dice No, bueno Es verdad Está bien Bueno Y ahí Josepa dijo Chao Yo me voy a la mierda Y con cuál irías Y Feinman dice Bueno, está bien Sí, con Patty Supongo que Si es el más barato Después Y por lo menos rico No No No, no, no Basta En serio Venimos muy bien este programa No hubo casi ninguno de ellos Al principio Bueno Cuestión Entonces Agarra y Néstor le dice Compremos más barato Porque después cuando nos cague Todavía nos queda plata Para comprar a otro Y Néstor dice ¿Cómo le explico esto a un progre? Se lo dice teóricamente A Feinman Y dice mucho esto también En la política Feinman después lo relata Feinman fascinado Después la contratapa De Página 12 Hablaban de No sé Cualquier poesía Sí, sí, sí Y bueno Eso es la política Había también Después obviamente Hablamos antes en el editorial Y lo comentamos un poco anímicamente Si hubo un momento mágico Un momento galeano En la República Argentina Fue el no al alca En Mar del Plata Si hubo una suerte de Alineación planetaria De magia y fuerzas A la que volvimos Ahora Vamos a volver Ahí hay un par de anécdotas Una que también es muy conocida Es la de la foto de la manito Había una foto hace mucho Que el fotógrafo presidencial Le había sacado de la rúa Con primer mandatario yanqui En el cual el yanqui Nos está tocando la mano De la rúa Y todo esto que parece casual Néstor era un obsesivo Agarra al fotógrafo A Víctor Buege Y le dice Va a haber un instante En el cual Yo le voy a tocar la pierna A Bush Ahí tiene que sacar la foto Va a ser un instante Va a ser un touch Va a ser tipo No es normal No podés apoyarle la mano Al presidente de Estados Unidos En la rodilla Va a ser un touch Va a ser un instante Pero hay que hacerlo Se caen Viste los de SWAT Para Néstor era Revertir Empezar a revertir Y construir simbólicamente Una retórica de poder Le toca la gamba a Bush Y después hay una anécdota Con Cabulero seguramente Néstor Hay una anécdota Con Hugo Chávez Que creo que Chávez la cuenta Mejor que yo Me parece que la pasamos Una vez acá Pero Era Néstor Un buen conspirador Estábamos en Mar del Plata El plan era enterrar el Alca Pero éramos un grupito Como mosquetero Como tres mosqueteros Contra Contra un batallón El batallón aquel que venía Lo dirigía George Bush Y nosotros éramos Tres, cuatro No pasábamos de cinco Es decir Néstor Lula Tabaré El paraguayo Nicanor Apoyando allí Y yo Teníamos que parar el Alca Y enterrarlo en Mar del Plata Y la batalla fue muy dura Ocho horas de batalla Y hay un momento En que Néstor me dice Hugo Ven acá Cuando yo necesite Que alguien hable Y vamos a Vamos a derrotar a esta gente Por cansancio Vamos Le digo Cuenta conmigo Y aquí no nos vamos Hasta que no los derrotemos Al Bush Y su Y su gente ¿No es? Todos los presidentes Casi todos Menos nosotros aquí Y me dice Cuando yo necesite Que tú hables Y hables Y hables Para cansarlo Le doy la palabra Sin que tú la pidas Le dije Trato hecho Me la dio como tres veces Tiene la palabra El presidente de Venezuela Y yo Ajá Y yo habla Ya media hora Una hora Como yo hablaba Bush se paraba No le gustaba oírme a mí Y lo fuimos cansando Y los derrotamos Era un buen conspirador Era un gran patriota Para hacer la transición Vi muchos bloques del ALCA En el bloque final Cuando tienen que redactar el documento Que está toda esta discusión De si es la propuesta de Panamá O la de Uruguay En un momento Néstor lo mira A Chávez Y se tiene la palabra El presidente de Venezuela Y Chávez estaba parado En la otra punta Y Chávez se pone a hablar En voz alta Y dice No, no, presidente Acérquese Y Alberto Al lado se caga de la risa Un equipo haciendo tiempo Básicamente 100% 100% Y aparte si alguien puede Hablar maratónicamente Es Hugo Chávez Si no me equivoco Tiene el récord O sea Lo pasó a Fidel Tiene una cosa Ah, mirá No, no, no Pensé que no lo había pasado A Fidel No, no, no Es delirante Después lo podemos chequear Pero es impresionante Bueno ¿Qué es lo que pasa? Todas las anécdotas de Néstor Involucran esto Por un lado Esta construcción De poder obsesiva Y yo la quiero recalcar Porque él Efectivamente ¿Cuál es la mayor Prueba empírica de esto? La puesta en pie De la estatalidad argentina La reconstrucción De la institucionalidad La incorporación De los movimientos sociales A mi otra anécdota Que me vuelve loco Es Lo dice Guado Creo también Había un conflicto Permanente en Casa Rosada O sea Gobernar era gobernar Con gente en la plaza Todo el tiempo Entonces Todo el tiempo Bardo Y él Con buena relación Con los movimientos sociales Hablaba No me conocía con Pérsico Con el chino navarro Pero Acordaban poner la valla Para que haya un lugar Donde se descarga quilombo Cosa que me parece Fascinante En términos de la política Por encima De ciertas expresiones Que a veces uno está De un lado o del otro Y no ve eso Pero era tipo Pongamos un punto De descargar tensión Para que haya un Si vos no me ponés una valla Yo no puedo pegarle a nada ¿Entendés? No podés decir ¡Ah! ¿Qué? Contra la pared Claro, cobardes Entonces acordaban poner la valla Y hacía una cosa Viste De descarga del quilombo Néstor Kirchner También tuvo una política Mega firme De la no represión Era administrar Todo este quilombo Sin mano dura De parte del estado Una osadía O un delirio O casi Hacia el futuro Una irresponsabilidad No sé cómo construir Sin violencia estatal Néstor Kirchner Lo pudo hacer En el peor contexto De la historia argentina ¿Cómo era entonces Básicamente otra? Viste Pasa que hay cientas Una vez hablando Hace poquito También la cuenta Guado Con Juan Manzur El intendente De Tafí Viejo Javier Noguera Contó que cuando estaban En plena reactivación De los ferroviarios De la ciudad Contó que Néstor Durante el gobierno Llamaba él personalmente Al jefe del taller ¿Entendés? O sea Vos sos gobernador Ni siquiera habla con vos Néstor O sea Había una cosa También de Como estaba todo tan destruido Saltearse todas las burocracias Claro Era tipo Resuelvo todos los problemas Que puedo En todos los lugares El topo de voto Cuenta una también Conmovedorísima Donde en un acto En la matanza Se sube un pibe Cagado de hambre Y Néstor se lo lleva a Olivos Le da de comer Y cita a la familia El otro día Medio que los zapatos O sea Hay una cosa De verdad Desvivirse En un esquema También hay que decirlo Insalubre Políticamente insalubre Lo dicen todos También así la quedó Néstor ¿No? En ese esfuerzo sobrehumano El mayor ejemplo de eso Es Muy poquito antes De su muerte Él ya había tenido Una segunda operación coronaria Estaba el acto este En el Luna Park ¿Sí? El Néstor Le habla a la juventud Lo habían internado Bueno estaba Se caía de maduro Que no se hacía el acto Al instante que Néstor Gana conciencia Dice El acto se hace o se hace Y Néstor va Recién operado Un estado de Locura total Hablarle a los pibes Esto lo dice también La gente que lo conoció Primera línea de la cámpora Otro gran ejemplo Vamos a decirlo también Yo que siempre Bardeo a la cámpora Si algo no se le puede decir A la cámpora Es la impecabilidad De la construcción De poder y organicidad Y ahí vemos también Para mí El sello de Néstor Kirchner Una idea De consolidación De poderes claros Digamos Una organización Que perviva el tiempo Te gusta o no te guste Pero que está parada Está parada Que tiene organicidad Que tiene cuadros Para renovar Los tiene Y es una cultura papá Me gusta mucho Lo de te guste o no te guste Porque Tener claro Contra qué enfrentarse Incluso también ordena mucho Es que Esto es así Néstor te puede gustar Más o menos Pero que fue un constructor De poder Lo dice todo el mundo El turco Asís Cuyo apodo para Néstor Es el furia Te habla de un periodo En la historia argentina 2003 a 2007 Donde estaban todos los poderes alineados Era una cosa al estilo Vamos Para allá Y eso solo lo lográs Solo lo lográs Con una persona Como Néstor Que está absolutamente En todos los planos Al mismo tiempo Incluso contra sí mismo Porque cuando se da este acto Por ejemplo Que él dice Voy a ir y voy a ir igual Decí que lo convencieron De que no hable Porque habla Cristina En ese acto Él básicamente Es una de sus últimas apariciones Vuelvan a ver Ese discurso de Cristina Vuelvan a verlo Porque con este contexto Con el contexto De un Néstor recién operado Dejando la vida por eso Cuando Cristina Agarra y dice Yo ya pasé Ustedes son la historia Para ahora Y ustedes pueden elegir Entre salir un minuto En la televisión Antes de una tanda comercial O ganarse un puesto En la historia Yo creo que tiene otro peso Viendo esto Con el contexto De cómo estaba Néstor Carlos Kirchner No llegué a decir Todo lo que quería decir Pero es un cúmulo Un nudo de anécdotas Y ya me marcaron No, es increíble Lo que nos pasamos a tiempo No, caricia de la gente Loco Ay, emocionante storyboard Hay que pasarnos Vamos a seguir Viva Néstor Carlos ¿Qué dice Mogni? Kirchner Reperfilamos acaricias Y nos convertimos En un glamuroso Y desubicado descorche En esta fiesta Que se hace llamar Oficialismo